Y ahora vamos a la tercera entrevista en esta edición especial sobre las implicaciones políticas del aislamiento de la dictadura de Daniel Ortega, cuya reelección es considerada ilegítima por más de 50 gobiernos democráticos. Nos comunicamos con Luis Guillermo Solís, ex presidente de Costa Rica y director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Kimberly Green de la Universidad Internacional de la Florida. Ex presidente, ¿qué viene después de la resolución de los cancilleres de la OEA? ¿Tiene el Consejo Permanente o una eventual asamblea extraordinaria los votos para tomar acciones sobre la dictadura de Ortega? Por el momento sí, don Carlos Fernando, pero es una mayoría frágil la que tenemos en este momento. Necesitamos ampliar esa mayoría para que haya mayor certeza en la posibilidad de aprobar esa resolución que suspenda a Nicaragua de su membresía en la OEA. Y ese es el trabajo que sigue, convencer a algunos países adicionales de que conviene a nuestro hemisferio y es fundamental para la OEA resolver en el sentido indicado. Uno de los cambios más notorios en la votación de este viernes ocurrió en Centroamérica. Guatemala pasó de la abstención a votar en contra del régimen de Ortega, mientras que Belice se abstuvo y Honduras se mantiene en la abstención. ¿Por qué esta división política en Centroamérica? Bueno, creo que Centroamérica viene dividida, don Carlos Fernando, desde hace mucho tiempo en muchos temas. En este caso, sin embargo, atribuyo a la abstención de Guatemala razones históricas. Guatemala, como usted recordará, desde los tiempos de Esquipulas, ha mantenido una actitud generalmente condescendiente con el régimen sandinista de aquel momento y se ha mantenido así desde entonces, buscando una suerte de neutralidad regional que ha redituado en favor de Guatemala en algunas coyunturas. En el caso de Honduras no me atrevo a hacer vaticinios en vista pues de que el país va a tener elecciones a finales de este mes y creo que allí están pesando otro tipo de elementos que en estos momentos precisar podría resultar especulativo. Pero sí debo decir que es una lástima que no haya un consenso sólido regional que ayudaría mucho a definir los perfiles de la Centroamérica del futuro. ¿Una eventual suspensión de Nicaragua en OEA tendría algún impacto en la relación que hoy tiene el Banco Centroamericano de Integración Económica con el régimen de Ortega? Así es, no hay la menor duda y también lo tendría en lo que toca al Banco Interamericano de Desarrollo. Y a mí me parece que siendo como es deplorable que puedan verse afectados los ciudadanos y las ciudadanas de Nicaragua con esas resoluciones que sin duda afectarán todavía más las finanzas públicas de Nicaragua, es un paso que no puede ser postergado ni tampoco puede ser evitado. Esto viene con la suspensión y creo que habría que hacerlo valer como parte de la Estrategia General de Apoyo a la Democracia en Nicaragua. Ahora, ¿qué tan efectivos pueden ser estos mecanismos de presión diplomática, política y económica para incidir en lo que todos los nicaragüenses demandan, que es la liberación de los presos políticos y la suspensión del Estado policial que permita recuperar las libertades democráticas? Bueno, esperemos que en este caso esos mecanismos sumen y si a ello se agrega la solidaridad internacional y una suerte de voluntad general en el sistema internacional de acompañarlos, el resultado sea que el régimen tenga que ceder. No ha sido así en otros casos, yo lo admito, el de Venezuela es probablemente el más notorio de los últimos tiempos, pero Nicaragua no es Venezuela y tampoco lo es la grosera forma como el régimen ha maltratado al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional con las elecciones del fin de semana. Entonces, creo que los efectos, los impactos pueden ser en Nicaragua importantes o por lo menos así debemos esperarlo. En todo caso, no se puede postergar esa consideración, hay que tomar las decisiones que hay que tomar y esperar que el régimen se someta sin tanta tosudez como ha sido el caso hasta el momento a esas nuevas condiciones imperantes en el hemisferio. La resolución de la OEA evidencia un aislamiento del régimen de Ortega a nivel de los gobiernos de América Latina. ¿Cómo se percibe esto en el contexto de la izquierda democrática? Ha habido algunas reacciones, bueno, en Argentina y también en Chile y en el propio Brasil. Así es, creo que el aislamiento es creciente. Me parece que el régimen de Ortega a Murillo no puede esconderse ya detrás de una supuesta adhesión ideológica que le ha permitido hasta el momento contar con el apoyo de ciertos partidos y ciertos gobiernos de nuestra región. Es cada vez más evidente que el socialismo tampoco puede hacerse cómplice de esa elección fallida por su atroz ilegalidad el fin de semana pasado y que hay dentro de estos movimientos o algunos de sus dirigentes suficiente lucidez como para entender que flaco favor le hacen a las fuerzas progresistas, aquellos que se niegan a ver en el régimen de Ortega lo que realmente es una autocracia atroz que está haciéndole muchísimo daño, no solamente a Nicaragua, sino también a la democracia y a los principios democráticos que muchos de estos movimientos y partidos dicen al menos invocar. ¿Qué papel juega su país, Costa Rica, cuyo gobierno en estas últimas semanas ha estado promoviendo una alianza con República Dominicana y con Panamá para coordinar acciones relacionadas con la restitución de la democracia en Nicaragua? Hay una creciente migración de nicaragüenses hacia Costa Rica y también hacia Estados Unidos, agravada por esta crisis que se, después del 7 de noviembre. Así es, Costa Rica tiene que jugar un papel preponderante en la conjunción de los esfuerzos hemisféricos en favor de la democracia, comparte una frontera con Nicaragua de más de 400 kilómetros, o de casi 400 kilómetros de longitud, y ha sido un país que siempre ha estado con las puertas abiertas para recibir a quienes desde Nicaragua llegan a él por diferentes motivos, a veces persecución política, otras veces por condiciones económicas, y se ha beneficiado mucho de esa presencia de nicaragüenses que han enriquecido su cultura, han enriquecido sociológicamente al país y constituyen una parte fundamental de su economía. A mí me parece que es muy justificado el posicionamiento del presidente Carlos Alvarado, haciendo, junto con otros países, el esfuerzo mayor para devolverle estabilidad y democracia a Nicaragua, que también beneficia sin duda a Costa Rica, porque, si bien es cierto, ha sido fraterna la recepción de migrantes nicaragüenses, hay límites objetivos en la economía actual del país que hacen muy complicado el manejo de centenares de miles de personas que en algún momento podrían verse aumentadas en cien mil, cien mil, cien cincuenta mil personas más, por la llegada de estos migrantes huyendo de la dictadura que en estos momentos golpea a Nicaragua. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo, estas elecciones no son legítimas, por lo tanto deben anularse, deberá convocarse a nuevas elecciones, pero si no hay hoy las condiciones políticas para eso, la pregunta es, ¿tiene la comunidad internacional, OEA, una estrategia de mediano plazo para lidiar con esta crisis de la dictadura en Nicaragua? Bueno, esa pregunta yo no la puedo responder, habría que preguntársela al señor secretario general. Lo que sí puedo decir es que la OEA está haciendo lo que tiene que hacer, que es agotar todos los procedimientos y los pasos que protocolariamente, mejor dicho, protocolariamente porque siguen un protocolo, no por razones diplomáticas, obviamente, hay que agotar en el caso de este país para suspenderlo. Una vez que ese paso haya sido completado, y yo espero que eso ocurra antes del fin de mes, durante el fin de mes, pues habrá que garantizar que se produce lo que sigue, que es la presión internacional y ya sea la negociación o el desplome del gobierno, régimen de Ortega Murillo, que dé paso a una democracia verdadera como corresponde a las aspiraciones del pueblo de Nicaragua. Pero todavía no es fácil ver el futuro, aunque yo quisiera subrayar que la oposición democrática en Nicaragua ha dicho que esa transición debe ser pacífica. Y ha sido un elemento que ha sido reiterado por todos ellos, todos los dileggos, todos los partidos de verdad democráticos en Nicaragua. Me parece importante hacerlo mirar con un ojo especialmente agradecido. Otra de las demandas nacionales que también han sido respaldadas por la comunidad internacional es la liberación de los presos políticos y la anulación de los juicios. El lunes pasado Ortega lanzó un discurso extremadamente agresivo contra los presos políticos, prácticamente dijo vamos a desterrarlos. ¿Qué perspectiva le ve a la liberación de los presos políticos? A juzgar por esas declaraciones de Ortega, muy malas horas les quedan a los presos políticos. Yo creo que todos nos sentimos no solamente indignados, sino atemorizados por esas declaraciones que nos hicieron temer por la vida de presos y presas políticas. Porque hay entre esos presos políticos muchas mujeres muy valientas, pero que han estado ahí sufriendo los embates de ese régimen. A mí me parece que independientemente de las bravuconadas del dictador, hay que exigir, seguir exigiendo la liberación de los presos políticos que están en la cárcel sin razón alguna, acusados de actos que no han cometido por leyes espurias que han sido hechas a la medida del régimen y que hoy constituyen quizá uno de los principales testimonios de su naturaleza piránica y que constituyen también una ofensa que ha sido reiteradamente denunciada por las comisiones de derechos humanos de la OEA, de las Naciones Unidas y de grupos de expertos independientes. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.